Invasión de Pen y Venable, 1655. Fueron numerosos los ataques que se produjeron en el territorio de la Española. Entre 1642 y 1644, los corsarios invadieron repetidas veces la zona de Azúa, saqueando propiedades, pillando, y hasta haciendo prisioneros a algunos habitantes, principalmente mujeres. Estas fechorías alarmaron a las autoridades y provocaron que el contingente militar fuera aumentado, como el que también la monarquía organizara una fuerte armada, llamada de Barlovento que escoltaba las flotas e invadía aquellos territorios donde ya se habían ubicado los ingleses y franceses como colonos. Para 1654 la acción inglesa se hizo más agresiva, pues Oliverio Cromwell planeó apoderarse de Santo Domingo como punto estratégico que permitiría a Inglaterra arrebatarle a España las demás posesiones coloniales de América. Para ejecutar este plan organizó una expedición al mando del almirante William Penn y el general Robert Venable, que desembarcó en la costa de Nizao en 1655. Desavenencias entre los dos jefes expedicionarios y amotinamiento en EL contingente acompañante retardaron el ataque de Santo Domingo. La tardanza permitió que la guarnición militar de la colonia preparara la estrategia defensiva mediante la cual derrotó a los ingleses, quienes tuvieron que reembarcarse. Para la fecha en que los ingleses abandonaron la isla derrotados por sus propias debilidades organizativas, otros extranjeros también habían sido derrotados en la tortuga, desde donde iba a surgir una sociedad que iba a ser la contraparte de la decadente sociedad de la española y de la militarización de Santo Domingo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!